Hola, hola, ¿qué tal mi gente bonita? Justo lo pueden ver, llegamos a la capital de Nueva Jersey y esto nada más y nada menos es Newark Así de bonito se mira allá A esta bonita hora de la mañana los carros circulan de esta forma y las calles se miran así Camiones de carga son los que se lejan en el centro de esta ciudad Así como también coches Muchos de estas personas que andan circulando andan trabajando y otros andan de vacaciones El centro de la ciudad es histórico y está adornado con grandes torres y así son La gente camina muy tranquilamente porque la seguridad está al pendiente Y por si fuera poco las torres no son suficiente adorno para esta ciudad También mandaron a sembrar árboles que genera oxígeno para respirar puro y limpiamente Y como toda ciudad esta capital de Nueva Jersey cuenta con un bonito aeropuerto y este avión está a punto de aterrizar Flores son las que se dejan ver en el jardín Reportando para ustedes su amigo Delfín Hernández Gracias